La Sala Constitucional de Costa Rica falló en favor de un recurso de amparo de un periodista nicaragüense solicitante de refugio, a quien la Dirección de Migración y Extranjería le prohibió salir del país a una capacitación profesional. La Sala Constitucional anuló la prohibición que tenía el periodista de salir del país semanas después que el presidente Rodrigo Chávez decretó esa restricción para los solicitantes de refugio. ¿Qué implicaciones y alcances tiene este fallo? ¿Es aplicable a todos los casos o el decreto presidencial continúa vigente? Para analizar este tema, mi colega Alejandra Padilla conversó con el ex subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica, el abogado Daguer Hernández y el especialista costarricense en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal. Gracias a ambos por esta entrevista. Marvin, ¿qué dice la resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica sobre la prohibición de viajar decretada por el presidente Rodrigo Chávez a finales de 2022 y que afectaba a los solicitantes de refugio? Bueno, la Sala Constitucional, conociendo de un recurso de habeas corpus, es decir, un recurso que busca fundamentalmente la protección de la libertad personal o la libertad de desplazamiento de las personas, determina que esa restricción establecida en el decreto ejecutivo es inconstitucional, que existen una serie de instrumentos internacionales como la Convención de Ginebra, como la Declaración de Cartagena, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y normas constitucionales como el artículo 31, por ejemplo, sobre el derecho a entrar y salir del país, que se pueden ver violentados si a una persona solicitante de refugio se le impide salir, ya sea por razones de trabajo, por diferentes motivos que tenga que salir del territorio nacional y vaya a terceros países, no necesariamente al país de donde viene, sino más bien a terceros países, como parte de su actividad normal. La Sala entiende que esa práctica reconocida o regulada por ese decreto resulta contraria a la Constitución política y resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Marvin, como ya mencionabas, ese fallo de la Sala Constitucional se da luego de que un periodista nicaragüense, solicitante de refugio, interpusiera un recurso de habeas corpus ante la Sala, denunciando que la Dirección de Migración y Extranjería le negó en diciembre la salida del país para recibir una capacitación periodística. ¿En qué consiste este recurso y por qué la Sala le dio curso? Bueno, precisamente el recurso de amparo se puede interponer ante la Sala Constitucional por cualquier persona que considere que su derecho a la libertad personal, a la libertad de locomoción, o libertad de desplazamiento, o su integridad física, están siendo lesionadas. En este caso, una persona que efectivamente, por su labor como comunicadora, requiere desplazarse en algunas ocasiones, entiende que esta restricción limita de manera ilegítima sus derechos. Y la Sala Constitucional, bueno, le da la razón, ordena que se restrinjan en relación con esta persona esas limitaciones a su libre movilización, pero al mismo tiempo dicta una sentencia muy relevante, extensa, donde desarrolla una serie de estándares internacionales, dentro de los cuales varios nos dicen o nos dejan el mensaje muy claro de que no se pueden imponer restricciones a la persona refugiada o a la persona solicitante de refugio, más allá de las que están establecidas en los convenios internacionales. ¿Y cuál es el alcance de esta conclusión de la Sala Constitucional? ¿Ahora cualquier solicitante de refugio ya puede salir del país sin que se archive su caso por abandono? Bueno, la Sala no anuló el decreto. No lo podía hacer porque el habeas corpus no es un instrumento idóneo para anular una norma. Tendría que haberlo hecho a través de una acción de inconstitucionalidad. Y si bien es posible que haya acciones de inconstitucionalidad en este momento acerca de esa materia, ninguna se ha resuelto a la fecha. Pese a ello, pese a que la norma no ha sido anulada por parte de la Sala Constitucional, ni ha sido derogada o modificada por parte del Poder Ejecutivo, que es el competente para ello, lo cierto es que la ley de la jurisdicción constitucional determina que la jurisprudencia y los precedentes de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes, es decir, para todas las personas, salvo para la propia Sala Constitucional. Es decir, que cualquier autoridad pública está en la obligación de acatar el precedente sentado por esta resolución de la Sala Constitucional, no podría negarse a hacerlo, pese a que muy posiblemente en la administración pública va a haber alguna reserva al momento de tomar una decisión porque el decreto formalmente no ha sido eliminado. Es posible que se den algunas circunstancias, sin embargo, yo entendería que una vez emitida la resolución que emitió la Sala el 14 de febrero, continuará emitiendo otras similares si el Poder Ejecutivo, la Dirección General de Migración y Extranjería, continúa aplicando esta norma. Dagger, al momento de decretarse esa disposición, entre otras, el presidente Chávez las justificó alegando que había quienes abusaban del sistema de refugio costarricense. ¿En qué abusan los solicitantes de refugio que necesitan viajar a un tercer país por razones familiares, laborales e incluso de incidencia política? Bueno, yo creo que el presidente Chávez hace una generalización sobre la solicitud o las consideraciones de personas que vienen a pedir refugio acá en Costa Rica. No se puede hacer una generalización tan amplia en el sentido de que todos los solicitantes de refugio hacen un abuso o que estas normas vienen a impedir los abusos o alguna persona viene a hacer abusos con relación a su solicitud de refugio. Es importante mencionar de que sí hay solicitantes de refugio que no tienen la posibilidad de ser reconocidos como refugiados y que utilizaron en su momento refugio para poder obtener un permiso laboral rápido. Pero a estas personas no les viene a afectar una norma en la cual se limitan los viajes o no les viene a afectar una norma en la cual se viene a transformar o a reformar su condición de inscripción en la caja porque estas personas vienen a Costa Rica a trabajar. Entonces ya estas personas tienen una condición laboral preestablecida y están de alguna forma acudiendo a la vía más rápida que en ese caso le encontraron en refugio la vía más rápida por para obtener un permiso de trabajo en Costa Rica. Sin embargo esas personas como dije no no se ven afectadas debería de estas normas valorarse en el sentido de las personas que realmente requieren protección internacional y cuán y o cuál afectación se le está haciendo a esas personas que requieren protección internacional y que entraron al refugio de una forma válida para poder solicitar en virtud de la persecución de su país de origen una categoría migratoria de refugio en Costa Rica. Marvin ante esta conclusión de la sala constitucional el ejecutivo está obligado o no a modificar o anular este artículo del decreto sobre la prohibición de viajar cuál es el proceso legal que debe seguirse para que este decreto sea anulado. Bueno vamos a ver sería derogado o modificado que es un acto que puede realizar el propio poder ejecutivo en nuestro país rige un principio en realidad los países de América Latina en general rige de paralelismo de las formas es decir si una disposición como esta fue implementada por vía de un decreto ejecutivo su modificación o su eliminación tiene que ser también por la vía del decreto ejecutivo entonces el el poder ejecutivo en este momento con una sentencia tan contundente como esa debería estar realizando los pasos necesarios para modificarlo y bueno me parece que incluso hay declaraciones del presidente de la república diciendo que que transitarán esa ruta cual sería correcto de todos modos como yo adelantaba antes que es muy posible que alguna persona o personas ya hayan intentado dirigir un proceso contra la norma contra el decreto que hayan acciones de inconstitucionalidad o procesos contenciosos administrativos contra la norma estos son los que podrían anularla propiamente dicha el el poder ejecutivo lo que podría hacer es revocarla o modificarla y eso pues podría hacerlo con con relativa celeridad el presidente chávez como bien mencionaba marvin dijo que va a corregir esa parte del decreto esto lo mencionó durante una conferencia de prensa el pasado 17 de febrero pero dager qué le corresponde ahora hacer a la dirección de migración y extranjería debería de la dirección de migración extranjería los funcionarios estar trabajando en un proceso de reforma del artículo 59 que lo recomendable es volver al artículo 59 anterior en donde no se limitaba y no existía este párrafo de limitación a la libertad de circulación en esa misma conferencia de prensa el pasado 17 de febrero rodrigo chávez justificaba su decisión anterior de prohibir con por completo la salida al exterior de los solicitantes de asilo alegando que porque un solicitante de refugio visitaría su país de origen si en teoría huye de un peligro existente en ese país podían antes los solicitantes de asilo viajar a su país de origen antes de este decreto no nunca han podido viajar a su país de origen eso va en contra de la definición formal de refugio en el sentido de que ni siquiera en la en la definición primigenia de la convención sobre el estatuto de refugiados y en la definición que establece nuestra ley en el artículo 106 de la ley general de migración desarrollada en el reglamento de refugio no se autoriza la visita de la persona a su país de origen incluso una de las causales de pérdida de la condición de refugio es que la persona regrese a su país de origen así que ese argumento es completamente falso con relación a la a las visitas a países de origen de personas refugiadas o solicitantes de refugio la dirección de migración también anunció la semana pasada que las citas para solicitantes de refugio por primera vez ya no serán presenciales como lo habían dispuesto las autoridades en noviembre del año pasado ahora se agendará como antes ya sea por vía telefónica o en línea y además aumentaron de 50 a 70 los cupos de atención diaria cuáles fueron las causas que provocaron la reversión de esa medida ya en migración extranjería se tenía una experiencia previa con relación a filas y con relación a citas y esas experiencias son las que en el 2018 propiamente en abril de 2018 habiendo filas largas filas de días filas en donde el trato a las personas que estaban en la fila no era el trato adecuado se decidió transformar esa fila en un sistema de atención por citas otorgada por un sistema electrónico que en este caso era el que estaba siendo haciendo la atención de ese sistema de citas de esa experiencia me imagino que en esta ocasión los funcionarios de migración recordaron esa experiencia porque lo que estaba sucediendo en esta ocasión con la atención de 50 cupos eran filas de dos o tres días con personas que se tenían que quedar para obtener un espacio o un cupo de atención en la unidad de refugio tenían que quedarse dos o tres días guardando un campo sin posibilidad de atender sus necesidades físicas esenciales como comer como dormir como ir a un servicio sanitario como bañarse y esas personas estaban siendo violentadas en ese trato humanitario que debería de existir en una atención en una unidad de refugio y son suficientes 70 cupos diarios no yo no podría decirte que 70 son son suficientes o 50 o 100 eso lo tiene que determinar la administración y yo creo que la o sea los vamos a los vamos a notar dependiendo de si continúan las denuncias en relación con la atención y con relación con las filas en las afueras de la unidad de refugio dagueri sigue vigente el plazo de hasta 30 días a partir del ingreso de la persona extranjera para presentar su solicitud de asilo el resto de cambios en el reglamento de refugio también siguen vigentes sí efectivamente los los cambios en el reglamento de refugio siguen vigentes este cambio de 30 días para solicitar el refugio en costa rica sigue vigente este y por el momento hasta tanto no haya alguna reforma emitida por el por el poder ejecutivo hay que ajustarnos a esta norma o alguna declaratoria formal de inconstitucionalidad para finalizar marvin que implica que la sala haya incluido en su resolución el criterio técnico de acnur que se refiere a este y otros temas que afectan a los solicitantes de refugio como el plazo para presentar solicitud solicitud de asilo o las restricciones al derecho al trabajo bueno es muy importante y y además tiene consecuencias muy muy relevantes tenemos que recordar que la constitución costarricense en el artículo séptimo determina que las los tratados internacionales tienen un rango superior a las leyes y de hecho los decretos están por debajo de las leyes estamos hablando que cualquier decreto ejecutivo debe ser conforme con el derecho internacional pero además la sala constitucional ha dicho su jurisprudencia desde hace más de 20 años que los el derecho internacional de los derechos humanos cuando reconozca derechos de forma más efectiva más especializada y más eficaz que la ley y que la que la propia constitución política debe ser aplicado por encima de éstas incluso por encima de la constitución que un organismo internacional de la relevancia de la acnur haya emitido un informe tan completo acerca de cómo deben entenderse estos estándares internacionales y sin duda alguna le envía un mensaje al ejecutivo en el sentido de que no solamente la norma en cuestión debería tratar de modificar hay otras normas relacionadas con la imposibilidad de haber transitado por un tercer país que se considere seguro por parte de costa rica el establecimiento de un plazo para para solicitar el refugio los impedimentos relacionados con el derecho al trabajo todo esto pero todo fue cubierto en ese estudio en ese en ese informe del nur y el el estado debería entender el poder ejecutivo debería entender que no actuar en consonancia con estos principios lo coloca en un panorama de enfrentamiento primero con la sala constitucional y eventualmente también con el sistema interamericano aunque no creo ni siquiera que sea necesario llegar allá creo que la sala después de este precedente dictado por unanimidad no y muy bien sustentado como está no veo ninguna posibilidad de que acciones contrarias a lo que se establece en esa sentencia puedan desarrollarse sin que la sala las anule en el futuro gracias por ver este vídeo para seguir derrotando la censura en nicaragua si deseas apoyar el periodismo independiente de confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de youtube lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón super chat así podrás agregar tu comentario junto a un donativo también puedes dar tu aporte en el vídeo que más te guste haciendo clic en el botón de super thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros vídeos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias gracias por ver el vídeo